En esta ocasión vamos a dar inicio con el ritmo que nos distingue Tema dedicado en especial para todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy Así, así damos inicio, ¡escucha! Hoy ya lo escuchaste, como diría mi padrino Jorge Fraustinoso Si traes a tu novia, tu dulce o amante, tómala de la mano y sacala a bailar Esto es Palado, Barranquillera, así damos inicio, ¡escucha! Con ritmo y con sabor, este es el Chivo Mayor Saludos especiales para todo el estado técnico, su dedo matancero, Ashida Musilicio Escucha el ritmo, ¡escucha qué sabor! Las cumbias con acordeón Y grabando este evento, mi carnalito, el señor Carlos Ortiz Hoy, con el Chivo Mayor, ¡escucha! Barranquillera Saludos especiales, con la rabiosita cotizada, y la hija de Michelle Para todo el barrio de la changa Richard, trupa, y mi carnalito, ¡cuancho! Saludos especiales, Franchiqui Los amigos de la colonia, las Américas Bienvenidos, así damos inicio hoy Barranquillera Y ya tiraron la chela Con ritmo y con sabor La voz de Tercio Peluche Llegó mi carnalito Sonidos son de Cali Bienvenido Escucha que ritmo Escucha que sabor Saludos especiales Saludos especiales, cuando lo luchas es que Uno, mi gente, Nicolás Romero Ahí está, con mi carnalito, Diamante Negro Bienvenido Bienvenido Para todos los niños sin amor Hoy, con el Chivo Mayor Barranquillera Así es como damos inicio Hoy Agoniza y se va